Hoy les tengo un nuevo unboxing, el Motorola H30, vayamos a conocerlo. Arranquemos con el unboxing, bueno, el H30 Ultra, como elegimos, la caja, digamos, Eco, ahí tiene la fundita, ahora después lo vemos, el Celu, les voy contando, tiene una pantalla OLED de 6,67 pulgadas, 144 Hz, cámara de 60 megapíxeles, como vieron ahí adelante, y acá las cámaras, una de 200 megapíxeles, así como lo escuchan, una de 50 y una de 12 que tiene lo que sería un zoom óptico de 3, y ahí Cami justo está mostrando algo importante, a ver, vale, 125 vatios, mira, te da de 0 a 100 Cami, escuchá bien esto, de 0 a 100, o sea, de 0 batería, 100, 23 minutos, carga completa, así que es una barbaridad, y además tiene carga inalámbrica de 50 vatios con el adaptador de Motorola, por supuesto, bueno, cable USB-C, o sea, ya lo ha tocado otro periodista, o sea, que lo pueden ver, Android 12, les sigo contando, rápida, rápidamente, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento interno, viene con el Snapdragon 8 Plus, generación 1, 4610 mAh de batería, o sea, te dura para todo el día sin ningún tipo de problemas, y pesa 199 gramos, una pantalla curva como se logra, ahí ver un poquito, pantalla curva, lo vamos a estar probando muy pronto, así que estén atentos a nuestros informes.